Es diferente, novedoso y emocionante. Poder Latino TV te invita a formar parte de nuestro nuevo programa Subastas y Diversión. Aquí podrás hacer ofertas y comprar mercancía de marca al 50% de descuento. De televisores a computadoras. Así que, ¿qué esperas y marca ya al número que aparece en pantalla? Tu nuevo programa Subastas y Diversión llega muy pronto por las pantallas de Poder Latino TV 26.1. Te esperamos. Subastas y Diversión.